Bueno, hoy a las 22 horas se va a realizar una tallarinata en la sede de los municipales, esto frente al estadio del doctor Alegario Enríquez, actividad que animará Daniel Valenzuela y la Miss Chile Camila Andrade. Fueron ellos quienes precisamente invitan a los sanantoninos a participar. Bueno, la Teletón no solamente en esta época, ni en diciembre, ¿no es cierto? La Teletón es durante todo el año, los niños necesitan ayuda todo el año, bueno, así es que invitar a la gente a que siga colaborando, a no cansarse, a pensar en el otro, a ser empático y los invitamos a las 10 de la noche en el gimnasio municipal a esta tallarinata que va a estar increíble, 1.500 pesos cuesta el platito de tallarines, así que hay que pasarlo bien, disfrutar, comer y aprovechamos más y más de ayudar a los niños a hacer una bonita causa. Invitarles a colaborar a partir de ya, a partir de ahora, a juntar su platita, a hacer actividades como las que están haciendo ustedes también y para que no les fallemos nuevamente a ningún niño de Chile, de la Teletón, esos días que va a ser cercano, noviembre, diciembre, pero que todo Chile los acoge y los reciba de muy buena manera. Así que desde ya a colaborar y les invito ahora, ¿no? Ahora pueden ir un ratito más, ahí en la tallarinata, que es donde, ¿dónde está? Gimnasio Municipal. Ah, pero bien, viste que es más aplicada que yo, Camila. Es que la mujer es suma de calidad. Ah, es Gimnasio Municipal.